Se va a llevar a cabo un seminario que se denomina Del Derecho al Lecho hacia una Comunidad Accesible en el Liceo Municipal Antonio Fuentes del Arco, aquí en la Ciudad de Santa Fe. Y estamos en contacto con la Directora de Discapacidad de la Municipalidad de Santa Fe, Gabriela Bruno, te habla Jorge Ferradas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por el llamado, muy amable. Pero faltábamos, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, bien. La verdad que muy contenta. Además, pues, a ver, llevar adelante un encuentro presencial después de un año y medio de pandemia y demás, es una alegría inmensa poder trabajar sobre lo que es hasta la Comunicación Accesible también y bueno, contar con la presencia de las expositoras que vamos a tener que realmente son de lujo. Así que bueno, muy feliz, encaminada para el lunes 8 de noviembre, llevar adelante un gran evento desde la Municipalidad de Santa Fe, en conjunto con Carlos Paz, con Montevideo y con La Paz Bolivia. Estamos muy felices por eso. Sí, la verdad que es muy interesante. Dice, esta iniciativa es financiada por el Programa de Cooperación Sur de Mercos ciudades, que la verdad que es muy importante. Muy importante y realmente es un honor que hayan priorizado este proyecto cuando nos presentamos, digamos, porque es un proyecto que compitió con otros y bueno, nos decidieron acompañar porque justamente hay una gran... una gran parte de la ciudadanía que queda fuera de la comunicación, de la información sobre todo, porque no se contempla lo que hace la comunicación accesible, no se trabaja por la accesibilidad comunicacional. Entonces entendemos que parte de que no se trabaje tiene que ver con no saber cómo, no encontrar las formas. Y por eso es que hemos convocado a, bueno, a grandes especialistas, a ver, profesionales que vienen trabajando en la temática desde hace mucho tiempo y que nos van a brindar herramientas para que esta comunicación accesible sea realmente posible. Por eso el nombre, ¿no? Del derecho al hecho, porque es un derecho consagrado, pero para que sea posible necesitamos, para que sea un hecho, necesitamos, bueno, trabajar en pos de esto y por eso invitamos a Verónica González, que trabaja en la televisión pública y trabajó dentro de la Defensoría del Público, todo lo que hace a manuales y guías sobre accesibilidad. Está invitada Leticia Lourier, que es de la Universidad de la República de Uruguay, que es una comunicadora que también viene trabajando todo lo que hace accesibilidad. Está también Carolina Bataglia, de la organización REDI, que es una organización por los derechos de las personas con discapacidad, que todo lo que generan los materiales que producen son accesibles. Está también invitada Melisa Correa, que es una mujer comunicadora ciega, que ella trabaja lo que hace a audiodescripción para personas ciegas en lo que son películas, series y demás. Y, digamos, trabaja cuáles son los criterios de esto. Está también, están convocadas también dos compañeras desde la Universidad de Entre Ríos, que se abrió la cátedra hace un tiempito atrás, sobre la tecnicatura en intérpretes en lengua de señas, que también, bueno, nos van a contar su trabajo y el proceso. También se suma a Analia Gutiérrez, que es una lingüista, que forma parte de la Asociación Civil Lengua Franca, y desde la ciudad de Santa Fe va a estar Marcelo Escalas y Hugo Costa, que forman parte de la Tifloteca Santa Fe. Así que, bueno, tenemos paneles de lujo, 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 y gratuitos, a disposición de la gente. Es una sentencia que la mayor cantidad de personas lo puedan aprovechar, porque, justamente, la comunicación no es algo que se circuncribe solo a las personas que trabajan en los medios o solo a aquellas personas que han decidido formarse en la temática, sino que hace comunicación y hacemos comunicación a todas las personas que difundimos algo. Quien tiene un supermercado, elige un modo de contar las ofertas. Quien tiene una academia de danzas, elige un modo de contar y dar a difusión su tarea. Quien está en un sindicato o en una obra social tiene un deber de informar a sus afiliados, asociados, y esto es necesario que esté en formatos accesibles. Y, bueno, y así una serie, ¿no?, de cuestiones que tienen que ver con cómo nos comunicamos pensando que todas las personas estemos informadas. Qué importante lo que estás diciendo. Sí, es tal cual suscribo todo lo que dijiste. Aquí mi compañera Laura Costa te va a hacer una pregunta. Hola, Gabriela. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, Gabriela, ya, bueno, estamos escuchando el objetivo que tiene esta charla, bueno, que van a disertar diferentes personas, sí, que están en este área y tratando, sí, de instalar todo lo que tiene que ver la temática, bueno, discapacidad, contribuciones, la desconstrucción de los estereotipos también comunicacionales. ¿Tiene alguna consulta? Las instituciones, aquellas personas que se quieran acercar este día 8 de noviembre, ¿sí?, lo pueden hacer libremente o ahí hay un lugar de inscripción donde la gente se pueda comunicar. Pasa un correo electrónico para que se inscriban. Bien. Es programa.accesibilidadyderechos.com Lo vamos a anotar, ¿sí?, para ponerlo en pantalla. Sí, por favor, gracias. Sí, porque vos sabés que es muy interesante, a ver, las instituciones que estén escuchando, seguramente van a estar muy interesadas porque bien decís, ¿no?, esto significa un montón para las personas que por ahí no pueden acceder y, bueno, es muy interesante la propuesta que están por llevar adelante. Gabriela. Perfecto. Es programa.accesibilidadyderechos.mail.com Bien. Perfecto. Tomado nota. El compañero Gustavo Sánchez Romero también te quiere decir una pregunta. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes. Aquellos seres humanos de buena voluntad, como nosotros que trabajamos en los medios y que lo hacemos con onda, generalmente cometemos muchísimos errores cuando nos referimos a este paradigma. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los periodistas cuando nos dirigimos o cuando hablamos de discapacidad y de este paradigma? Mira, te digo lo que más he leído en estos últimos días, que me he enojado mucho, es que, vean, la palabra discapacidad compadece. Con la mitad de tal, quien padece una discapacidad. Ah, padece, claro. Qué bueno. Con la palabra padece. Quien padece una discapacidad. A ver, muchas de las personas con discapacidad, vivimos una discapacidad sin padecer nada. Yo no la padezco y un montón de otras personas. Bueno, pero eso también va a requerir... Vos fijaste que, por ejemplo, todos pasamos por la edad entre los 12 y los 18 años y todos adolecimos esa etapa de la vida. Cuando en realidad no la adolecimos, la vivimos felizmente. Ya, disfrutamos. Ya quisiera volver a ese lugar de mi vida. Y sin embargo, somos adolescentes. Tenemos una adolescencia ahí. Pero es verdad lo que decís, claro. Claro, pero adolescencia sería un sustantivo. El padece es un adjetivo y con una carga negativa de una situación. Claro. Entonces, es como una forma de tirar. Sí, que proviene de un verbo muy peyorativo. Aquel padecer es un verbo... Claro, exacto, porque nos pone en un lugar de subalternidad. Hay alguien que está bien y hay alguien que está padeciendo. Claro. Entonces, bueno, eso te digo que fue... De por sí me enoja, esta semana lo leí tantas veces que después dije, por favor. Bueno, pero ustedes hacen trabajo con los periodistas, con los medios y demás para eso. Qué importante sería eso, sí. Es que sí, justamente parte de estos encuentros tienen que ver con eso. De eso se trata. Lo que pasa es que no van los periodistas. Claro. Es que no nos hace falta. No nos hace falta, Gabriela. No nos hace falta. Sabemos todo y tenemos todo muy claro. Bueno, a ver, otro más que estaba por decir. A mí me interesa, Gabriela. Ojalá podrá estar, sí. Realmente... Sí, bienvenido. Es que justamente es un hueso duro de rodar los y las comunicadoras. Por eso estamos apuntando a los y las estudiantes para que puedan, bueno, empezar a entender con otro chip. Y a ver, digamos, así como tenemos que trabajar la perspectiva de género, también hay que trabajar la perspectiva de discapacidad. Claro. Estaba por nombrar otro rol importante, a ver, que me interesa. Y la infantilización, siempre hay un diminutivo, siempre es una forma alineada o alineada de tratar a la situación de discapacidad. Siempre se pone como en un encuadre de familia, digamos, estar con la mamá, estar con el papá, nunca estar con una pareja, nunca... Las personas con discapacidad tenemos este halo de angelical, siempre se ha puesto esas palabras que en realidad son completamente desubjetivantes porque te ponen, digamos, anteponen siempre la discapacidad. Nunca sos una persona que trabaja, que hace cosas, que va a algún lado, que elige, que puede ser mala, puede ser jodida, puede tener cosas... Todo está puesto como, ay, somos de buenas y... Claro, pobrecitos. Claro, que tienen sentimientos, como cualquier otro. Claro, y en esos sentimientos tenemos cuestiones que, al igual que el resto de las personas, queremos, deseamos, nos proponemos cosas, a veces te salen, a veces no te salen, digo, de parte de la vida. Entonces, bueno, justamente el eje a trabajar es pensándonos en sujetos autónomos y cómo se fortalece esa autonomía para que, digamos, por eso es tan importante la mirada de los medios, porque son los que siguen construyendo un tipo, digamos, de subjetividad. Entonces, bueno, cómo hacemos para que la sociedad mire también, no mire a las personas con discapacidad de otro modo. Pero, 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 pero mirá, a ver, para tu consuelo, que quizás es un consuelo de tonto, el periodista es una persona muy ignorante que completa su estudio en público, ¿no? Y así como vos marcas una discriminación por la negativa, yo te puedo decir, por ejemplo, que el periodista tiene una discriminación por la positiva. Generalmente, cuando habla con un profesional, lo llama por su título. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice ingeniero? Buenas tardes. ¿Cómo le va, diputado? Y en realidad, somos todos ciudadanos que trabajamos eventualmente de diputado, de ingeniero. Y eso está mal, el periodista no debe hacer eso. Siempre que va a poner el título de estudio o la carga pública que tiene, debe hacerlo en el caso de que sea necesario. Por ejemplo, el fulano de tal atendió a la parturienta ya que es médico. Solamente por eso. No, no tiene que decir, el doctor se encontraba en el colectivo. No, el ciudadano estaba en el colectivo y como es médico atendió a la parturienta. Pero generalmente el periodista, por una cuestión de, por eso digo, en el mismo sentido de que vos lo estás describiendo, también es un error que se comete comúnmente. Claro, sí, sí, sí. Y otros tantos. Sí, bueno. Sí, por eso. Podemos estar todos los días. El tema es, claro, no, no, el tema es por eso, con relación a la discapacidad que ustedes me preguntaron, es eso puntualmente que hace una mirada, una forma de, tiene que ver con una posición ideológica. Claro. Es como veo a la otra persona, la veo igual a mí o no. Y no, no nos ven iguales. Claro. Y ahí radica esa cuestión de creer que, este, que padece el mundo, que, no sé, que es un, que, que bonita, que linda, que, no, no, no. Sí, sí, es verdad, es verdad. Hasta el tono de vos, más, no, no, no. Sí, igual que con los abuelos, ¿viste? Por cierto, cuando alguien ya está avanzado en edad, ¿viste? El abuelito, ¿viste? O el septuagenario. Sí, sí, se nos está todo. Nadie dice, nadie dice el truentagenario. No, pero cuando vos llegas a determinadas, ya, con dimitutivo, ¿viste? El abuelito. Claro, y además, ¿por qué abuelo? ¿El abuelo de quién? Claro. Exactamente, exactamente. ¿No fue tu abuela? Exactamente. Claro. Tu abuela le tenés que decir. Tu abuela. Tu abuela. Claro, son personas adultas. Claro. Y también, digo, con las personas adultas también hay como una mirada de, este, como un estereotipo que hacen tal cosa o que les gusta tejer. Esa es la carga que tiene al mirar estereotipadamente el mundo. Créeme, Gabriela, que si podríamos, justo vos empiezas a cuatro de la tarde el seminario, que es la hora que empiezas este programa. Si no, te puedo asegurar que iríamos, porque es interesantísimo. Sí, sí, sí. Es interesantísimo. Gabriela, te tirás con cosas al televisor cada vez que ves un periodista que, supongo que te sirve la verdad, te sirve la verdad, te lo jazás. Mirá, mirá la que se mandó Gonzalo Bonadio. Tremendo. Claro, claro. Tremendo. Sí, 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 de la mujer esta... Opinoso. No, no, opinoso de los deportistas paralímpicos. Los deportistas paralímpicos, claro. La chica que salió también a traer. De recibir medallas. Sí, por Sandina Martínez, pero en general, una mirada que no deberían competir, que bueno, que ya demasiado el esfuerzo que hacíamos para estar ahí, digamos, descalificando a deportistas, justamente, paralímpicos. O sea, un descabellado, un descabellado completamente y atenta directamente sobre la identidad política de las personas con descabellación. ¿Cómo? Pidió disculpas porque me parece una persona intelectualmente honesta, digo. Sí, sí, pero bueno... Pero es lo que piensa. Claro, no es lo mismo que lo diga Don Juan de la verdulería que lo diga justamente un periodista. Claro, solo una deuda que se dedica a eso y demás. Sí, en Página 12 hay una nota muy linda donde le sale contestar Verónica González, que es una de las periodistas que va a estar el lunes acá. Ah, mirá que bueno. Bien. Que es una periodista ciega, una comunicadora que trabaja en la televisión pública y le salió a contestar con una altura muy, muy, muy bien. Muy bien. Buenísimo. Bueno, Gabriela, entonces repetimos. Así que los invito a leer la nota. Sí, sí. Repetimos. Lunes 8, perdón, a las 16 horas hasta las 20, 30 horas va a haber una serie de comunicadores, lingüistas, informadores dentro de este seminario. Para trabajar todo lo que hace a comunicación accesible, para tener herramientas para garantizar que la comunicación sea accesible. Es gratuito, va a haber entrega de certificados, va a haber intérpretes en lengua de escenias, solo tienen que ir, va a haber un rico catering también. Todo, 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 que se colgó en todo. Por favor, elegimos el Liceo Municipal porque es un lugar, además de ser muy bello, porque reúne condiciones de accesibilidad, sobre todo para las personas con discapacidad motriz. Porque son todas cuestiones que hay que ver al momento de organizar un evento, contemplar las diferentes situaciones. Así que, bueno, está pensado y deseado para recibirlos de la mejor manera y recibirlas. Así que deseamos que nos acompañen, que elijan formarse, que aprovechen las herramientas porque son realmente muy, muy grosas las disertantes que vienen. Entonces, la mayoría de mujeres. Nosotros te invitamos, Gabriela, a que hagas una lista, que vayas recordando los errores de los periodistas. Hacés una lista y venís al programa cada tanto y los puteamos juntos, inclusive a nosotros. Dale, dale. En serio, ¿eh? Claramente lo digo. Me encantó, me encantó, me encantó. Dale, Gabriela. Ya tenés el compromiso nuestro para hacerlo. Gabriela, sos muy atenta y excelente comunicadora. Sí, sí, totalmente. Así que, bueno, yo estudié con la hermana. ¿Ah, sí? También en comunicación. Bueno, y con Gabriela nos conocemos también por la sociedad civil, Gabriela. Exactamente. Y además, exdirectora del área de discapacidad de la provincia. Que después podríamos achablar. No, de la municipalidad. De la municipalidad. Exdirectora, digo, de la provincia. Ah, sí, sí. Que también podríamos hablar, pero larguísimo, sobre derechos de discapacidad y por un montón de cuestiones que pasaron durante la pandemia. Gabriela, la verdad que es muy interesante que nos visites también en el PISA. Ya, ya se va. Está perfecto. Ya se va. Como la invitación y la disfrutaré mucho. Dale, Gabriela. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Un abrazo inmenso. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Gabriela Bruno, directora de discapacidad de la municipalidad de Santa Fe. Pasó por los micrófonos de REC.